Oflas dispara a Yilmaz y lo hace parecer un suicidio. Justo cuando Yusuf está a punto de llegar a Yilmaz y descubrir el gran secreto, Oflas le dispara a Yilmaz y lo hace parecer un suicidio. Pero Yilmaz no muere. Lo llevan a cuidados intensivos. Mientras Yusuf espera que Yilmaz salga del coma, Oflas, que se entera de que Leila Espinar no pierde la oportunidad y chantajea a Leila, se veda, que está hospitalizada, se salva. Pero el bebé también sobrevivió, aunque Acer intenta ocultarle esto a Yusuf, finalmente Yusuf descubre que Seveda está embarazada de Sen Hiyan. El plan de Leila para secuestrar a Kanan se sale de control debido a un médico loco. Kanan, que fue sometido a severas torturas por parte del médico, inesperadamente logra escapar de allí. Él está decidido a hacer que Leila pague por lo que hizo. Él también secuestra a Elif. Mientras Kursat, que fue envenenado, lucha contra la muerte en el hospital, Yusuf intenta descubrir quién quiere matarlo. Aunque Leila se echa atrás en el último momento, la foto de Kanan y Aras besándose aparece en la prensa. Kanan está acorralado. Cuando el tormento de Kanan hacia Elif nunca termina, Leila decide decirle a Kanan que se detenga. Pero no puede calcular las consecuencias de lo que hará. Seveda, justo cuando creo que mi vida se está poniendo en orden, una sorpresa inesperada lo pone todo patas arriba. Mientras Yusuf intenta descubrir una laguna jurídica del Vedat, Yilmaz, que sospecha de lo que está pasando desde el principio, descubre el gran secreto. Esta vez, el objetivo de Oflaz son tanto Yusuf como Leila. Yusuf, que no cree lo que dijo Leila, le pregunta a Kursat sobre el relato de Derbys antes de salir de la mansión y se pelean. En ese caos, Elif apenas escapa de las garras de Kanan. Yusuf se lleva a Leila y Elif sin pensar en las consecuencias. Kursat se queja de Yusuf. Al enterarse de que Derbys murió a causa de Kursat, Meriem decide matar a Kursat y vengar a su hermano. Kanan elabora un plan traicionero para romper las relaciones entre Yusuf y Leila. Al darse cuenta de que Yusuf no descansará en paz, Vedat vuelve a tirar de la cuerda de Yusuf y le pide a Oflaz que lo mate. El objetivo de Kanan es deshacerse de Leila. También decide utilizar Oflaz. Esta vez, el objetivo de Oflaz son tanto Yusuf como Leila. La venganza se ha convertido ahora en una razón de vida para más personas. La bomba dejada en medio de la vida de Yusuf explotó de una manera que alteró el equilibrio de todos los involucrados en la historia de venganza, dejando grandes pérdidas irreversibles. La venganza se ha convertido ahora en una razón de vida para más personas. Si bien la conversación de hacer con Leila golpea a la joven como una bofetada, es hora de decir adiós a sus experiencias y al hombre del que se enamoró y seguir adelante. Mientras la relación de Kanan con Aras, que comenzó por ambición hacia Kursat, avanza incontrolablemente, hay un hombre sorpresa para presenciar su relación. Leila, que hace todo lo posible para disuadir a Kursat de casarse con Kanan, desconoce los grandes planes que Vedat y Oflaz han preparado para dirigir todas las flechas de venganza contra Kursat. Parece muy difícil para Elif, que cada día extraña más a su madre, salir ilesa de la lamentable situación en la que cayó. Ipek hace todo lo posible para acercarse a Yusuf. Después de la agitada celebración del cumpleaños, Ipek hace todo lo posible para acercarse a Yusuf. Los planes de Leila de hacer que Kursat se enamore de ella y rompa con Kanan provocan una ruptura entre Leila y Yusuf, cuyo amor sigue siendo un juego. El acercamiento entre Kursat y Leila vuelve loco a Kanan. El único que se beneficia de lo ocurrido es Ipek. La cinta de confesión de Kursat, que Oflaz tiene en su poder, cambia todos los equilibrios. Kanan ha perdido el control sobre Oflaz. Por un lado, intenta sacar provecho de la situación utilizando a Kavida ni Nehat. Por otro lado, encuentra un nuevo juguete con el que jugar como quiera. Aras, que se siente atraído por Kanan, ni siquiera sabe quién es realmente ni en qué se está metiendo. El golpe que recibirá al estar a un paso de encontrar a su hijo, a quien no ha podido encontrar durante años, hará que Vedat sea aún más insensible y malvado que antes. Yusuf, que no confió en Vedat desde el principio, sigue al hombre y descubre su gran secreto. Vedat no tiene intención de mantener con vida a Yusuf después de lo que vio. Cuando Leila acepte la oferta, todo en la mansión cambiará. Con el collar que encontró, Kursat ahora está seguro de que Leila tiene una conexión con Pinar. Leila Pinar lleva a Kursat a la colina a ciclar para disipar sus dudas. Kursat, devastado por lo que recuerda al borde del acantilado, encuentra consuelo en la cercanía de Leila. Ipek, que observa y fotografía en secreto su acercamiento, aprovecha esta situación para acercarse a Yusuf. Cuando Yusuf ve las fotos de Leila y Kursat juntos, su confianza en Leila se tambalea. El joven, junto con Ipek, comienza a investigar la relación de Vedat y Leila. Esta investigación también llevará a Yusuf a obtener nueva información sobre Vedat. Mientras que la inesperada oferta de Kursat a Leila provoca un distanciamiento entre la joven y Yusuf, Kanan, que se pierde ante la situación, sigue descargando toda su ira en Elif. Cuando Leila acepte la oferta, todo en la mansión cambiará. Kursat sucumbe a su conciencia, acude a la policía y confiesa todo. Kanan, que se cayó por las escaleras cuando Kursat la empujó, es llevada al hospital. Ella pierde a su bebé. Kursat, que se culpa por todo lo sucedido, sucumbe a su conciencia. Acude a la policía y confiesa todo. Yusuf toma el cuerpo de Sen Hiyan y lo entierra en un lugar desconocido. Él esconde su auto. Como si no fuera suficiente con qué mataron a su hermano, le toca a Yusuf dar una lección a quienes lo culparon deshonrosamente. Elabora un plan para deshacerse tanto del cuerpo como de Oflas. Elif, por otro lado, está triste por lo que le pasó a Kanan, a pesar de todo lo que hizo. Va al hospital y lo visita. Pero cuando Kanan sale del hospital, nada cambia. Kanan, cuya psicología se deteriora aún más, sigue tratando mal a Elif. Ipek, por otro lado, no tiene intención de renunciar a Yusuf. Tan pronto como encuentra la oportunidad, provoca a Leila sobre Yusuf. Ella dice que Yusuf la besó. Aunque Leila no cede ante la presencia de Ipek, discute con Yusuf cuando están solos. El trabajo recae en Yusuf. La noticia del embarazo de Kanan hace que Leila Pinar cuestione su plan de venganza. Vedat luego comparte con Leila Pinar un secreto que solo él conoce cuando Pinar es arrojado por el precipicio. Yusuf calma a la joven, que se pierde tras conocer la terrible noticia, y apoya a Leila Pinar en sus momentos difíciles. Leila Pinar, la única persona que conoce el gran secreto sobre la familia de Kanan, decide golpear a Kanan en su punto más débil. El trabajo recae en Yusuf. Khabidan, a quien sacó de un pabellón en las calles secundarias de Bejoglu, es la madre de Kanan, a quien todos decían que estaba muerta. Leila y Yusuf envían a Khabidan a la mansión como una dinamita a la que se le ha encendido la mecha. Con la llegada de Khabidan a la mansión surgen tensiones entre Kanan y Kursat. Para Elif, que está cansada de las malas acciones de Kanan, Khabidan se convierte en un refugio divertido en el que refugiarse. Mientras tanto, Leila y Yusuf siguen fingiendo ser amantes. Sin embargo, esto no es suficiente para detener a Ipek. La joven se encuentra en la casa de Yusuf. Leila Pinar, que desconoce esta visita sorpresa, se entera de mala manera de que Ipek fue a la casa de Yusuf. Finalmente, Leila encuentra una manera de transmitir el secreto que aprendió de Vedat a Kursat. Kursat, que recibe esta terrible noticia, pierde los estribos. Kanan reúne a Oflas y Senjiyan. Cuando los cuatro se enfrentan a la verdad, todos se culpan unos a otros. La gran pelea que estalló entre ellos es un presagio del fin del mundo que se avecina. Ayudar a Senjiyan a escapar provoca una gran pelea entre él y Yusuf. Mientras Yusuf cuestiona e intenta comprender el punto de vista de Leila Pinar.